Paula Lafourcade, te damos la bienvenida Paula, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, feliz año a todos. Gracias, bueno, primero felicitaciones por este cargo que fue pasando diferentes instancias, ¿verdad? Sí, 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 y bueno, finalmente se vio la luz y ya fue designado, en este caso, yo como la primera defensora del pueblo de la ciudad de Tandil. ¿Nunca había habido una defensoría? No, porque lo que hay es una delegación del defensor del pueblo de provincia, que está a manos del doctor Alcide Fortunato, que es un delegado provincial para temas, bueno, obviamente todos somos integrantes o habitantes de la provincia de Buenos Aires, pero tiene otras incumbencias, diferente al defensor del pueblo local, que básicamente tiene el control, un control obviamente constructivo, del municipio, de la actividad del ejecutivo municipal y de los servicios públicos, perdóname. Bien, vamos a ir de a poco para que la gente primero te conozca, vos sos abogada. Yo soy abogada, soy profesora, doy derecho constitucional y obviamente estoy en la profesión, en el ámbito independiente y bueno, y a partir de enero no te puedo definir bien el día porque estamos armando la oficina, vamos a tener... ¿Va a funcionar dónde? En Las Heras y Alem, en la esquina, pero si mal no recuerdo es Las Heras 792, en la esquina de un restaurante muy conocido de Tandil y enfrente de un partido muy conocido de Tandil. En la esquina, literal, Las Heras y Alem. En el transcurso del mes de enero estaremos poniendo en funcionamiento la oficina porque hay que ponerla en marcha, hay que pintar, electricista, bueno, una serie de cosas, porque la casa obviamente no está diseñada para una oficina municipal. ¿Y eso van a alquilar? Sí, recién tenemos, lo firmó el presidente del Consejo Deliberante, el doctor Frolic, ahora a fines de diciembre, el contrato por dos años. Pasa que obviamente estas oficinas públicas necesitan un cableado especial de datos para el SADOM, para el RAFAM, que son programas especiales. Vamos tirando datos y por ahí la gente dice, ¿de qué está hablando? Claro, como esto es una, o sea, sigue siendo una oficina municipal, porque esto es un órgano independiente, que tiene independencia funcional, pero depende presupuestariamente del Consejo Deliberante, no del Ejecutivo, sino del Consejo Deliberante. Ahí en esa oficina, en Las Heras y Alem, recordamos, Defensoría del Pueblo. De Tandil. De Tandil, vas a estar sola, tenés un equipo, ¿cómo está pensado? En principio está, bueno, voy a estar yo de titular, la doctora Mercedes Sargeri en carácter de adjunta, que lo que hace el adjunto es llevar la parte interna administrativa de la Defensoría y suplir al defensor en casos de licencia o enfermedad. Bien. Después contamos con un licenciado en Psicología Social, que es José Gamboa Benaglia, y otro administrativo más, que es Gastón Escribano, que ya se desempeñaba antes en el Consejo Deliberante, que conoce toda la parte administrativa del municipio en cuanto a funcionamiento. Bien. En principio con ellos es claro. Para ver si el reclamo realmente tiene viabilidad o no. Claro, y para también la parte presupuestaria o interna del funcionamiento de la Defensoría, que a veces también es una tarea que lleva mucho tiempo. Sí. Esto está pensado, ¿en qué horario de funcionamiento? Nosotros el horario que vamos a hacer, va a ser lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 1 y media. Y los miércoles, porque hay un tema también de disponibilidad de los vecinos para poder hacer las denuncias, que muchas veces están en su trabajo y no pueden salir, los miércoles va a funcionar de 3 a 7. Ah, está bueno. Para cambiar. Claro, un día para cambiar, porque realmente hay mucha gente que te dice quiero hacer la denuncia, pero en ese horario no estoy. Bueno, ahora vamos, Paula, si te parece, vamos a hacer un pequeño corte, pero vamos a hablar en el próximo bloque, ¿qué alcances? ¿Para qué sirve esta Defensoría del Pueblo local? ¿Qué cosas yo puedo ir y tramitar? ¿Qué cosas puedo reclamar y qué cosas no son de la incumbencia? Sí, o qué se necesita hacer previo antes de ir a la Defensoría. Exactamente. Perfecto. Te quedás un ratito. La doctora Paula Lafourcade, recientemente elegida y designada tomando funciones como Defensora del Pueblo de la Ciudad de Tandil. Ya venimos. Y bueno, seguimos charlando con la doctora Paula Lafourcade, quien es flamante defensora del pueblo, que incumbe a los temas de nuestra ciudad. Paula, más específicamente, a ver, cuando empiece la oficina a funcionar, Alén y Las Heras, lunes, martes, jueves y viernes, de 8 a 1 y media y los miércoles de 3 a 7. De 3 a 7, efectivamente. Ay, qué memoria, cómo estoy. Qué cosas puntuales, a ver, qué cosas sí y qué cosas no. Vamos a ver ejemplos prácticos. Prácticos. A ver, el Defensor del Pueblo local, porque es local, no es ni provincial ni nacional, lo que hace es controlar a la administración pública. No, obviamente, un control constructivo. ¿Qué significa? Que uno, ante un retraso, ante un incumplimiento de la administración, uno pide un informe y que el Ejecutivo dé explicaciones al respecto. Por ejemplo. Por ejemplo, un vecino pidió que le pogaran el árbol, porque lo tenía muy alto. Lo pidió por nota o lo pidió al municipio y el municipio no le contestó. ¿Sí? Un tiempo a prudencia. O 147, que ayer llamábamos, los otros días no nos atienden. Exacto. Hizo el reclamo al municipio y el municipio no le dio respuesta. Bueno, entonces, recién cuando hace el reclamo municipal y no obtiene respuesta, o este es irregular, o no es que no sea satisfactoria, porque le pueden decir vamos a ir en un mes. Claro. ¿Sí? Recién en ese caso. Una vez que ya transcurrieron todos los plazos. Los plazos, viene al Defensor del Pueblo y le hace la denuncia respectiva con su DNI. Nosotros vamos a tener una página web donde va a haber un modelo de formulario de denuncia donde dice qué tienen que adjuntar. Tienen que adjuntar fotocopia del DNI, fotocopia de la documentación. Claro, de esos reclamos. Claro. ¿Qué hizo? Entonces, uno le pide al Ejecutivo que informe sobre la nota o el pedido del contribuyente, del ciudadano respectivo. Hay casos que pueden ser reservados, depende o no la naturaleza de la denuncia. Se puede hacer reserva de identidad, si no, si es un tema, un reclamo normal, no hay por qué hacer reserva. Ese sería uno. Ese sería otro. ¿Qué otro? Los servicios públicos. Todo lo que es usina, transporte público, todo lo que son servicios que tengan asiento en el municipio. Pero, previa denuncia, o sea, los voy a denunciar a tu defensoría. Salvo que sea un caso de una urgencia, como estamos hablando de la poda, pero el árbol se está cayendo, llamo al municipio, el municipio no me atiende, no me da una respuesta inmediata y hay un peligro, ahí sí me pueden venir a ver obviando ese paso del reclamo previo. En casos de emergencia o de urgencia, o puede ser también un tema de salud, un tema del hospital, también, faltan vacunas, bueno, faltan algún suministro, bueno, para esas cosas vamos a estar en forma inmediata. Pero en lo normal, que a veces son reclamos cotidianos que los vecinos no tienen respuesta en tiempo prudencial, tienen que esperar ese tiempo y recién venir a la defensoría que gustosamente... Por ejemplo, yo pago un servicio público y siempre está, o me viene mal... Viene mal, por ejemplo, una factura de una tasa retributiva que venga mal, es muy común que te hagan esas consultas, que venga con algún nomenclador de un servicio que no estén brindando y que el municipio tendría que reajustarla, bueno, que vayan al municipio y lo soliciten. Ante una negativa o una falta... Falta de respuesta. Falta de respuesta o una respuesta que no coincida con lo que el vecino reclamó, vienen y me hacen el reclamo a mí y yo le voy a pedir al municipio, en los plazos que establece el reglamento, que me conteste. Bien. ¿Qué cosas no? No es que no. El ámbito del defensor del pueblo local es muy amplio, muy amplio, porque es toda la protección de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía. Pero como nosotros convivimos con un delegado provincial, que te decía que era el doctor Fortunato, temas por ejemplo como IOMA o ciertos servicios que son provinciales, como puede ser CAMUSI, lo vamos a trabajar con ellos para que podamos... Todo lo que es servicio de gas, todo lo que sea de provincia va con el... Provincia, exacto. ¿Qué atiende dónde? En donde era el ex centro de adicciones, Roca, no te sé decir la dirección exacta, pero te la digo. Ahí está el defensor de provincia. El defensor del pueblo de provincia. Bien. Y después, la OMIC, que está dentro de la órbita del municipio, atiende todo lo que es defensa del consumidor, de particulares contra empresas de... Particular. Exacto, como puede ser una empresa que vende electrodomésticos, telefonía celular, eso lo sigue haciendo a la OMIC. Yo puedo controlar a la OMIC, qué hace o no deja de hacer la OMIC. Y después, que trabaja también la oficina de mediaciones para conflictos entre vecinos. Como el municipio cuenta con esas dos oficinas, eso va a seguir llegando... Tengo problemas con un vecino porque... Porque te tira la basura o porque el agua de una... La pileta. De la pileta. Claro, para eso está la oficina de mediaciones que está ahí sobre Chacabuco. Bien. Que eso parece algo menor, pero realmente hay muchos problemas con vecinos que uno ve, afortunadamente no en nuestra ciudad, pero en otras ciudades que terminan hoy un vecino muerto por otro. Digo, cuando las cosas no se solucionan y hay entes para eso. Sí, igual te digo que la asistencia a la mediación que ofrece el municipio no es obligatoria. Acá lo dicen Defensor del Pueblo de la Provincia, Roca al 200. Bien, gracias. Roca y 25 de Mayo. Lo que sí te iba a aclarar. Hay muchos temas que el Defensor del Pueblo debe intervenir, debe intervenir, como pueden ser temas de salud. Hay obviamente urgencias que uno no puede esperar los trámites ordinarios. Lo que tiene que saber la gente es que si algo no es de incumbencia el Defensor no se lo va a escuchar solamente, sino que se lo va a atender y a orientar hacia donde tiene gris, se le va a tomar la razón. Y yo pienso, mientras hablo con vos, esas famosas prótesis que no llegan para las operaciones y está el enfermo en cama y no es tuyo, sería del Defensor de la Provincia. Depende. Depende. Y obviamente que uno también tiene incumbencia. Lo que pasa que habiendo una delegación provincial está bueno que se trabajen en conjunto. Pero para que se quede tranquila la ciudadanía, nosotros vamos a firmar, ya lo estoy hablando con el Presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial, que es el Doctor Gastón Archeri, vamos a hacer un convenio para que los abogados que se quieran anotar en ese listado puedan ofrecer a los amparistas, a los que tengan problemas de salud, el asesoramiento y la asistencia letrada gratuita a la amparista y que en caso de tener que cobrar honorarios sea contra la perdidosa, que en este caso será la prepaga o la obra social que se está negando a prestar el servicio. Claro, claro. Entonces vamos a hacer un listado, aquellos abogados, letrados que se quieran anotar, vamos a hacer un... O sea, que el que va a hacer un reclamo con toda la razón, no paga a ese abogado. Después el abogado le cobra al que pierde el juicio, que en este caso sería si es... La prepaga o la obra social en su caso. Claro. Digamos que todo esto redunda en un beneficio para todos los contribuyentes. Sí, yo creo que va a redundar un beneficio, sí, para los vecinos, para los contribuyentes. Ahora, el defensor del pueblo local no está solo. Hay más de... somos de entre 14 o 15 municipios de la provincia de Buenos Aires que hay un defensor del pueblo local que se trabaja a través de un consorcio, donde estamos comunicados todos los defensores. Y hay otra asociación que es ADEPRA, que es de todos los defensores del pueblo de la nación, ya sea el de nación, provinciales o municipales, que se tratan temas que no es únicamente en Tandil. Tema tarifazo, tema planes de ahorro, tema créditos UVA, temas que por ahí no solo son únicamente de incumbencia de Tandil, sino de todos los ciudadanos. Entonces, se trabaja en forma conjunta en qué dirección vamos a actuar todos los defensores. Sí, se suben las tarifas más de lo que deberían... Y eso hace la audiencia pública, como corresponde. Claro. Bueno, se pueden hacer presentaciones. Ya estamos evaluando todos los defensores qué hacer por los aumentos de las tarifas públicas. Bueno, Paula, realmente, bueno, ha sido un placer tenerte acá. Muchas gracias. Esta es la primera invitación para conocerte. Sí, que es muy importante la educación con el vecino. Exactamente. Yo les agradezco la invitación y todas aquellas que me hagan, cuando ya tengamos abierta la Defensoría, que en enero les vamos a avisar, cuando esté lista, para que la gente sepa para qué está y para qué no. Y pero que si se quiere acercar a hacer una consulta, que también vamos a tener la puerta abierta. Qué bueno. Realmente, bueno, este es un primer acercamiento y queremos tenerte asiduamente para que nos vayas contando qué cosas van sucediendo y cuánta resolución se va dando también a los diferentes problemas. Muchas gracias. No, por nada. La doctora Paula Lafourcade, defensora del pueblo de la ciudad de Tandil, bueno, pasó aquí por la ciudad.